Hola y bienvenidos a todos a este webinar de Validando una arquitectura con ArcUnit. Mi nombre es Víctor Madrid, soy líder técnico en arquitectura de soluciones en AteSistemas y voy a ser el encargado de daros este webinar que se presenta bastante interesante. En este slide que estáis viendo podéis ver el grupo de artículos en los cuales está basado este webinar, que como veis se corresponden en tres articulitos muy interesantes. Uno que tiene que ver con problemas de proyectos, arquitecturas y situaciones muy comunes por los cuales los dos siguientes nos van a resolver la vida. El segundo será de explicación de cómo aprender a utilizar ArcUnit y el tercero será la aplicación en un ejemplo real, un hola mundo, entre comillas, que nos lo complicaremos un poquito, lo más real posible que implementaremos mediante el stack Java con el framework Spring y Spring Boot. Para el que lo quiera saber, estos artículos están publicados en Mi Local Funciona y tenéis a vuestra disposición un repositorio de código en JIT, donde tendréis todo documentado con ficheros de README y todo disponible en el mismo repositorio para que así lo tengáis todo juntito. Es más, estos slides que estáis viendo hoy los tendréis publicados también como un recurso más. Y nada, arrancamos. Mirad, bueno, existen tantas formas de hacer las cosas como formas de beber agua. Esta es una frase que yo utilizo mucho y que si la pensáis fríamente, pues parece que tiene mucha razón. ¿Por qué digo esto? Mira, si queréis ver un ejemplo muy sencillo, preguntar a un grupo de niños que pinten a la vez un elefante. Y veréis lo que pasa, ¿no? Lo más normal es que todos van a resolver el problema, pero cada uno a su manera, ¿no? E incluso uno empezará por los pies, otro por la trompa, otro por las orejas. Al final todos pintarán un elefante. Incluso cambiará alguno los colores. Pero es que quizás ese cambio, ¿no? Ese cambio que va a tener sea porque su realidad es ver ese pintar el elefante de forma diferente. Vale, en el mundo de desarrollo pasa lo mismo. Se pide un grupo de desarrolladores que resuelvan un problema y veréis cómo cada desarrollador al final lo resuelve a su manera. Y esto se debe a que existe mucha variabilidad en las soluciones, ¿no? Variabilidad por tecnología, por planteamiento, por nivel técnico, por naming, estructura, un montón de factores. Tanto, tanto, que si existen dos soluciones que son exactamente iguales, pues que prácticamente podríamos hablar de plagio, ¿no? Y esto se ve siempre con aplicaciones de estas para detectar copias. Y esto nos lleva al siguiente slide. Que, por lo tanto, existen muchas formas de hacer arquitectura. Y que definir una arquitectura, al final, es igual a tener que tomar muchas decisiones. Si consideramos que definir una arquitectura de una aplicación, de un sistema o de un componente, lo que nos va a hacer es facilitar la forma de entender la estructura de los componentes que se van a utilizar y sus relaciones, y esto parece claro, ¿no? Y es una de las posibles definiciones de arquitectura, también hay que tener en cuenta que se resuelven diferentes aspectos, ¿no? Reducir el riesgo tecnológico, garantizar la operatividad, por ejemplo, el riesgo técnico, establecer el contexto de uso, decidir los actores, ¿no? Los actores que van a intervenir, homogenizar desarrollos, crear un mismo estándar, y bueno, mogollón de cosas. Al final, lo que queremos es que cubrir todo esto implica tener que tomar muchas decisiones. Y esto nos lleva a que la primera decisión que tenemos que tomar, ¿no? Es una que parece así muy rara, pero que es la más típica, que es decidir el estilo arquitectónico. Actualmente existe en el mercado una gran cantidad de estilos arquitectónicos. Y, ojo, no confundir con lo que son los patrones arquitectónicos de desarrollo, ¿no? Que nos van a permitir basarse en una arquitectura. Si yo os digo, por ejemplo, estilo arquitectónico monolítico, microservicio, filtros o tuberías, basado en capas, orientación al servicio, basado en eventos, API manager, hexagonal, o puertos adaptadores, serverless. Es decir, al fin tenemos como una especie de enfoque que nos tenemos que basar y que será lo que marque lo que vamos a hacer. Pues si a todos estos estilos, encima, le añades que se pueden implementar de diferentes maneras, con diferentes entornos tecnológicos, con diferentes requerimientos y con diferentes procedimientos políticas o prácticas, lo que al final tenemos es que existen muchas opciones de arquitecturas resultantes, ¿no? Y si queréis, leemos un momentito lo que serían las líneas en rojito que salen, que es que cada enfoque de estilo arquitectónico resuelve un problema técnico concreto. Por lo tanto, cuando tengáis un problema, lo más normal es intentar enfocarlo hacia uno de esos estilos. Teniendo en claro que no existe un estilo arquitectónico único que lo resuelva todo. Es decir, no existe la bala de plata esta que todo el mundo buscamos para desarrollo. Y que cada uno de los estilos arquitectónicos tienen pros y contras. Por lo tanto, cuando tengamos que elegir qué estilo utilizamos y cómo lo vamos a implementar, con todo, tecnología, forma y demás, tenemos que ver que todo tiene pros y contras. Hay, por ejemplo, estilos que son más fáciles de desarrollo, pero son más difíciles de desplegar o controlar, y otros que a la vez es al contrario. Por lo tanto, es muy importante tener que decidir esto. Y entonces, cuando tenemos una arquitectura definida, lo que nos pasa es lo siguiente. Cuando una arquitectura la tienes bien hecha, y sobre todo cuando tú consigues ver que cumples convenciones, cumples estándares y cumples determinados valores que vamos a tener, la arquitectura hace una cosa que es emite señales, ¿no? Te huele a que está bien montado y no sabes por qué, pero tu sexto sentido te dice que eso parece que está bien montado. Esas señales pueden ser, pues, encontrarte el código bien organizado, bien distribuido, bien paquetizado, todo bien localizado. Encontrarte, aunque no lo sepas, como una nomenclatura de nombres, que esto te da cierto orden, nombres de los proyectos, nombres de las clases, los métodos, la forma un poco que vas a utilizar. Unas tecnologías que a priori están bien elegidas, ¿no? Unas convenciones de código o que has elegido unos patrones acorde o mil cosas. Cuando estas señales aparecen, entonces se divide el mundo en dos caminitos. Uno que dice que si se aparecen, se genera una sensación de confianza, ¿no? En la que parece o te da la sensación de que es mantenible. Es decir, que puedes añadir o modificar algo sin mucho miedo a cargártelo y que va a ser más o menos sencillo, aunque esto no siempre es la verdad. Pero seguro, segurísimo, que cuando no aparecen, entonces aparecen lo que se denominan olores de arquitectura. Y aparece la palabra de inmantenibilidad que tanto miedo da, ¿no? Generan estos miedos y estas palabrejas que tanto nos gustan y odiamos los desarrolladores, que es lo de código repetido, ¿no? Complejidad innecesaria, rigidez, fragilidad, viscosidad. Es decir, cosas como que cuando tocas un punto se rompe otro o se genera una peora, un daño colateral en el punto menos pensado de los que tú necesitas. Que tú cuando cambias algo posiblemente implica más de un cambio, ¿no? Implica tener que tocar varios puntos. O que políticas como lo de viscosidad, que es lo de que si encuentras algo que está mal hecho, a veces lo más probable es que continúes haciéndolo mal. Cosa que no está del todo bien, pero bueno. Bueno, pues con esas señales de arquitectura, que son puntos muy importantes a tener en cuenta, lo que vamos a obtener es que normalmente cuando algo falla, nos dedicamos o nos acostumbramos a verificar y validar las arquitecturas mediante lo que denominamos auditorías manuales de código o pruebas, ¿vale? Entendidas aquí auditorías como aquellos momentos en los cuales, ya sea de forma interna o de forma externa, nos ponemos a validar realmente lo que estamos haciendo. Y esto va desde el código hasta prácticamente su funcionalidad. Entendiendo que todo, además, poder hacer esto implica muchísimo trabajo. Trabajo de perfiles muy concretos, trabajo de dedicar tiempo, trabajos a veces de tener que bucear mucho. Y implica, o todo se traduce al final en unos costes, ¿no? Costes de tiempo, costes económicos, que todo al final, si os fijáis, se traduce en lo que pone ahí, en dinero. Entonces, normalmente, estas auditorías de código se hacen pocas veces o ninguna y lo habitual es no hacerlo, ¿no? Salvo cuando aparece un problema serio. En el momento en que aparece el primer problema serio o ya entonces nos planteamos hacer esto. Y, en cambio, si se hacen, además corres el riesgo de descubrir lo que yo denomino muchas veces las pelusas de debajo del sofá. Y esto todavía se traduce en más costes, porque si encima lo encuentras, lo tienes que corregir. Y, dependiendo de cómo sean esas pelusas, incluso aparecen que tienes que cambiar el sofá entero. Es decir, es el típico de, venga, va, cortamos aquí y lo hacemos desde cero, que no pasa nada. Pero sí pasa. Entonces, hay que conocer muchas cosas, ¿vale? Para poder hacer una auditoría. Aquí, en este slide, os listo puntos como que la persona que lo haga tiene que conocer tecnología, tiene que saber de formas de desarrollo, tiene que entender cómo estaba la compañía o el contexto corporativo o del proyecto de por qué se hicieron de una determinada manera, las decisiones que han tomado los arquitectos o lo que sea. Porque una arquitectura puede cumplir un libro, pero puede que no sea la que necesita un cliente. O por lo que ha podido implementar, un poco por su naturaleza o por su forma de hacer las cosas. Incluso cosas como pone ahí, que son cosas como que estaba de moda en ese momento, ¿no? Hace cinco años estaba de moda, yo qué sé, poner el nombre a los métodos de una determinada manera. Todo esto, junto con todas las decisiones anteriores, conforman lo que se denominan reglas arquitectónicas. Estas reglas, como bien os he dicho, en un contexto de validación de arquitectura, que es el cuadrito un poco amarillo que he puesto para que lo recordéis, queremos verificar y probar ciertos aspectos que nos interesan y que, de hecho, pueden ser muy variados. Y luego os listaré unos cuantos que son aquellas cosas a las que vamos a hacer alusión. Entonces, normalmente se realiza una aplicación, un componente, quieres validar una serie de cosas, de cumplimiento de cosas tuyas y los aspectos a cubrir al final son nomenclatura de paquetes, nomenclatura de clases, convenciones de codificación, atributos, métodos, lo que pone aquí, de constructores, tu forma de hacer las cosas, qué tiene que estar en qué proyecto, características, quién usa qué, quién implementa cierta característica, dependencias, ficheros, restricciones. Es decir, todo esto que normalmente no lo encontramos al inicio del proyecto en un documento, en un PPT muy bonito, documentación inicial, y que a lo largo del desarrollo estas cosas sufren de muchas decisiones o de muchos problemas, lo que tenemos al final es que estas cosas se mantendrán, evolucionarán o se descartarán. Bueno, pues todo esto que queda en un documento vamos a intentar ser capaces de convertirlo a código, intentar guardar el máximo de aquello que sea necesario para que, a la vez que desarrollamos código, esto se pueda mantener, evolucionar o descartar a medida que pasa el tiempo o cambia la funcionalidad. Bien. ¿Qué objetivos vamos a buscar? Objetivos generales, lo más guay. Bueno, vamos a intentar que sea, a ver de qué manera podemos conseguir una herramienta o una tecnología, en nuestro caso particular, para Java, que además me ayude para intentar validar arquitecturas que existan ya o nuevas que yo defina, que además de alguna manera me identifiquen las reglas de arquitectura, es decir, que yo pueda buscar de alguna manera un catálogo de aspectos que me digan exactamente lo que quiero medir y cómo lo voy a medir, que sea mayormente desatendido. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que realmente yo no tenga que intervenir cada vez para hacerlo, sino que lo puedo hacer de alguna manera, lo puedo automatizar, que se integre de forma lo más sencilla posible con mi código y que durante, además, lo puedo utilizar durante el proceso de construcción porque sería el mejor momento para descubrir si la he liado en algún punto. Y esto cumple a lo anterior, que es detección temprana de problemas. Necesito saber cuánto antes que tengo una serie de problemas. Entonces, existen muchas herramientas y tecnologías en el mercado para hacer esto, ¿vale? Y cada uno incluso con sus objetivos concretos. Análisis de código estático, olores o complejidades, line team, formato, validar que un directorio existe, que el contenido de un fichero es el que tú dices. Por regla general, además, estas combinaciones me dice la experiencia que pasa porque tienes que utilizar varias para resolver tu problema y, sobre todo, a veces que nadie te resuelve tu problema y te obligan a hacértelo a medida. Pero, bueno, esta opción siempre la tenemos ahí, la parte artesana. Por lo tanto, al final, lo que buscamos con todo esto es disponer de alguna herramienta que durante el desarrollo, de forma automática, me ayude a verificar el cumplimiento de una arquitectura en cada momento. Y esto es el puntito que tenemos el siguiente. Y, tachán, bueno, investigando, investigando, apareció una librería, open source, de testing, que se llama ArcUnit, que me iba a intentar ayudar a validar todos estos puntos con los que vamos a trabajar y, sobre todo, para intentar implementar esas reglas y aplicarlas de una manera un poco con cierto orden y cierta estructura. Vale, os comento, tenéis una serie de características por las cuales quería ensalzarlas, que está montado en Java. Lo leo que lo tengo en esta pantallita. Bueno, no me las, así de todas no me las sé. Se supone que no implica gran carga en el proyecto porque puedo añadirlo como una dependencia y realmente ocupa bastante poquito. No requiere ninguna infraestructura especial, con lo tanto, genial. Se puede utilizar para cualquier tipología de proyecto y tamaño. Tampoco hay ningún problema. Por debajo, utiliza el API de Reflection y el análisis de ByteCode, que en este caso yo también lo podía hacer anteriormente y tenemos siempre la opción de hacerlo a mano. Lo que hemos dicho, se integra fácilmente como testing unitario dentro de un proyecto y de esto ya sabéis bastante y tenéis mogollón de recursos. Se puede definir suites y, bueno, me permite, sobre todo, crear más extenso, una extensión de todo esto y poder llegar a poder ampliar toda esta información. ¿Vale? ¿Con esto qué vamos a conseguir? Bueno, pues eso, el feedback directo, además, nos puede servir de documentación de nuestra arquitectura, un traspaso de conocimiento y demás. Esto, para el que quiera saber más, tenéis el artículo 2 de la serie donde se detalla y se explica muy bien todo este punto. Matizar una cosita más. Si os fijáis, hay una flecha que pone ApiCore, ApiLang y ApiLibrary. Son las tres grandes capas que tiene este proyecto y el Core sería la básica para hacer funcionar, donde podríais usar ApiReflection. El ApiLang sería una serie de ayudas o soportes que te da una envoltura para intentarte facilitar ese análisis de forma más sencilla y con casi todas las características. Deciros que casi todo lo que utilizaremos estará centrado en este apartado. Y, por último, tenemos la opción de la capa 3, que sería la capa del Api o de la librería. Vale, muy bien. Esto también estaría en el mismo articulito. Pues nada, una vez que ya hemos presentado problema y el contexto, pues os voy a explicar en qué va a consistir la demo, que, como os he dicho, como es un poquito más avanzada de un ejemplo sencillo, pues requiere tener esta sección. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Vale, los objetivos generales son los que he comentado anteriormente. Lo de intentar tener algo que me valide de forma automática al principio. ¿Y cuáles son los objetivos que realmente yo persigo con esta demo? Son los de abajo. Disponer de un conjunto de, digamos, de artefactos o Java que me ayuden a validar la arquitectura. Es decir, quiero tener una serie de componentes que yo pueda, de alguna manera, utilizar en mis proyectos con la idea de que pueda reutilizarlos, cambiarlos, ampliarlos. Es decir, que me supongan una ayuda y un soporte importante. Que además, joder, si alguien me los va a dar hechos, proporcionar un catálogo inicial de reglas arquitectónicas por la cual me van a medir. Esto, por ejemplo, viene genial si tenéis un área de arquitectura y es el área de arquitectura la que os define exactamente cómo vamos a hacer las cosas. Que además, proporcione un soporte de validación ante el uso de diferentes stack tecnológicos, como pueden ser el de Spring o evaluar otro tipo de reglas, y proporcionar uno o varios procedimientos de uso y, muy importante, fijaros, sencillo, configurable, customizable y poco intrusivo. Sencillo es que, bueno, que el menor grado de impacto que tenga. Configurable es que cada proyecto puede tener algunas particularidades de configuración simplemente del uso de esta pieza que me den. Customizable es que, a lo mejor, no me sirve todo lo que me dan y tengo que o cambiarlo o ampliarlo o reutilizarlo. Y, luego, poco intrusivo es a ver de qué manera lo puedo utilizar. Y, por último, la demostración de que esto realmente es posible y se puede hacer. Para ello, os enseño una cosita, que sería esta que voy a poner aquí. Cambio esto, pongo un láser y así me será mucho más sencillo. Se han definido una serie de clases Java en el proyecto que van a agrupar las reglas que tú quieras medir. En mi caso, cada regla Java empieza por el prefijo catalog. El tipo indicará, mi enfoque ha sido de utilizar un recurso técnico como pueda ser repositorio, constante, útil y demás. Y architecture rule para lo que es agrupar las reglas. Entonces, cada vez que yo agrupo las reglas, genero un ficherito que catalogaré de una manera y la tendré ahí dentro de mi proyecto. Puedo tener tantos catálogos como yo quiera según vuestro enfoque. En mi caso, como os he dicho, son recursos técnicos, pero podrían ser el catálogo de nomenclatura o el catálogo de convenciones o el catálogo de lo que queráis. Gracias también a esta medida y a cómo lo voy a implementar con ArcUnit, me puedo permitir el lujo de tener esta otra tipología que sería composiciones. Es decir, puedo tener mi clase Java compuesta con trocitos de diferentes puntos que me puedan interesar. En mi caso, ya os detallo en este artículo 3 que es en el que está basado todo esto, que puedo permitir unos ejemplos de clases donde detallo cada una de las reglas que voy a tener y estas reglas lo que me van a permitir es tener, por ejemplo, un catálogo de sprint, un catálogo de repositorio normal, un catálogo para implementaciones y yo decidiré cuándo me interesa hacerlo, cuándo me interesa reutilizar o cuándo me interesa ampliarlo. Todo esto, además, he aprovechado una opción que es que mis grupos de catálogos específicos por tipo me puedo permitir el agruparlos en tipos de grupos. ¿Qué me permite un tipo de grupo? Que cuando tú lo referencias lo vas a utilizar del tirón, es decir, vas a utilizar y vas a disparar todas las reglas que tiene dentro. Esto os puede venir bien o os puede venir mal. En cualquier caso, siempre la opción de utilizar a medida lo podéis utilizar porque, como os he dicho, lo hemos desarrollado con concepto de composición. Aún así, nos podemos permitir el uso de grupos. Esto, como os he dicho, por ejemplo, a mí me va a ayudar mucho para luego que tenga poca intrusión y como yo he definido una serie de reglas, dispararé todas a la vez contra todos mis proyectos. Así todos serán medidos de la misma manera. Como os he dicho antes, estos grupos definirán un tipo de fichero, GT1, que veis aquí, del group type, y van a tener un cierto valorcito. Tercer tipo, que sería a nivel de capas. Es un concepto que me va a permitir evaluar conceptos que voy a tener en mi aplicación, por ejemplo, capa de servicios, capa de controladores, y puedo, aparte de definir con quién o dónde van a estar, puedo ayudar a definir exactamente contra qué van a referenciar. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, decidir yo, como arquitecto, que mi capa de servicios solamente puede ser accedida por otros servicios o por controllers. Y, por ejemplo, decidir que los controllers no pueden llamarse entre ellos. Entonces, bueno, esto es una utilidad que se encuentra en la capa library de ArcUnit y que me va a dar más potencia a nivel de desarrollo. Vale. En resumidas cuentas, la demo se corresponde con cuatro grandes proyectos que tenéis abajo. Vais a ver en cada una de las láminas al proyecto al que hace referencia dentro del mismo repositorio. El primero, que se llama Acme Architecture Testing, como pone aquí, es una librería de arquitectura. Realmente, esta lo que me va a proporcionar es el conjunto de herramientas que yo necesito para poder probar mi aplicación. Sí que tiene una particularidad que le he añadido el soporte de Spring, pero no lo utilizo. Y diréis, ¿y por qué lo añades y no lo utilizas? Pues por una sencilla razón, porque el paquete de Spring de test lo que hace es una colección, es un starter con una colección de framework o tecnologías que están ya muy bien ligadas entre ellas a nivel de compatibilidad de versiones y como luego voy a utilizar Spring, lo que no quiero es que haya ningún susto de que lo que haya yo probado en esta arquitectura no lo utilice en ningún lado. Si queréis más información de esto, está en el artículo. Vale, entonces, ¿qué he hecho? He definido dentro del código fuente una sección de código que se corresponde con el catálogo de reglas que quiero medir, que luego os enseñaré sobre código real. He definido otro grupo que serían los grupos, las agrupaciones de tipos y capas. Aparte de todo lo que me puede ayudar a utilizar eso, que pueden ser constantes, que pueden ser utilidades, cualquier cosa. Para hacerlo de forma seria y ya que proporcionamos un grupo de reglas, pues qué mejor que probarlo ya in situ. Vale, pues la sección que veis aquí, esta sección de test code, tiene test que prueban a su vez los catálogos o los grupos o las capas, en este caso, que vamos a utilizar. ¿Qué hago con esto? Pues bueno, que si esto funciona aquí y yo digo cómo tienen que definirse las cosas, los proyectos, si cumplen lo que yo digo, pues lógicamente el fallo no estaría en la regla, sino que el fallo estaría en la propia implementación del código o quizás haya un problema con esto. Entonces, vale, disponemos entonces de una librería genérica para probar, digamos, cosas de momento desacopladas de Spring. Vale. Para esto hemos creado la siguiente librería que sería, realmente lo acoplamos a Spring, por lo tanto, sí que utilizamos aquí librerías y aspectos que me puedan interesar. Por ejemplo, quiero capturar las anotaciones de arroba repositoria, arroba service, quiero poder tener la capa web, quiero poder tener una serie de componentes y lo mismo que antes, su propia sección de tipos, su propia sección de grupos, su propia sección de capas, su código que puede ser necesario que utilice y luego el que lo pruebo contra sí mismo para ver qué funciona. Si os fijáis, esta dependencia tira del anterior y por lo tanto reutilizaremos todo lo que hemos hecho antes o por lo menos lo tendremos disponible para poder decidir. Al igual que el proyecto de antes, tenéis aquí el repositorio al que hace referencia. Vale. Por último, hay una librería un poco más especial que es la de modelo que es donde aquí empieza a complicar un poco todo esto que sería la librería que me ayuda a definir un modelo para poder atacar al servicio de greeting o el hola mundo que vamos a utilizar. Este proyecto se compone de request, respond, query request, query for request, lo he intentado diseñar pensando en que este proyecto solamente tenga la forma en la que cómo uno comunicarse con un API y cómo te va a responder el API. Y el hecho de desacoplarlo es porque en algunos casos viene muy bien tenerlo desacoplado para que otro microservicio lo pueda aprovechar o sepa cómo comunicarse. El hecho de que esto esté montado de esta manera es para darle un poquito más de complejidad y porque evaluaré en este proyecto otra serie de cosas. Y como veis, este ya sí que es probado con una de mis librerías de texting y en el apartado de test ha cambiado la película. Se han creado tres tipos de test donde el modelo atacará a catálogos del modelo para probarse o tendré la posibilidad de probarlo con reglas individuales o incluso lo que os he dicho, podremos probar las propias capas en las que hemos decidido que se va a componer la aplicación. Y bueno, la pieza más importante de todas sería el API RES que representa el servicio de greeting que lo que vamos a tener exactamente es lo mismo. Una sección, aquí el código es un poco más avanzado, entidad, repositorio, servicio, controller, constantes, utilidades, que además este proyecto va a persistir en base de datos con JPA en una H2 de momento para que fuera un poquito más potente, va a utilizar Lombok y otras arquitecturas, si os fijáis, va a utilizar el servicio de modelo que os he enseñado antes y va a ser probado con la librería de sprint testing. Y al igual que antes, si yo lo que buscaba era una sencilla integración y darle un poco de orden a mi forma de probar, pues me tengo que plantear tener un API, un API específico, una capa aplicando sus propias reglas como yo las vaya a definir. Y esto sería al final un poco el planteamiento que vamos a hacer. Vale, perfecto. Pues vale, lo que queremos conseguir al final y ya voy a dejar de hablar y os voy a enseñar un poco de chicha, es ser capaz de en un ciclo de construcción ser capaz de disparar los tests. Es cierto que el proyecto tiene 203, 30 tests, solamente uno de ellos, el admit rating. Tengo que deciros que aquí en muchos casos están duplicados, duplicados porque os voy a dejar las dos posibilidades de probar, que es probarlo o como un bloque global con un group type o probarlo de forma individual con las reglas que yo necesito. Por lo tanto, pensar que más o menos se reduciría casi a la mitad y aparte de los tests propios de arquitectura, tiene una serie de tests unitarios y de integración que no llegarán a ser más de 10 pero que me permitirán probar la aplicación. Después conseguiremos arrancar la aplicación y no solamente hemos probado la parte de testing sino que nuestra aplicación funciona y con esto habríamos acabado y tendríamos un pedazo de ejemplo de hola mundo que ya querrían muchos. Muy bien, venga, pues cambio ahora de contexto y os enseño la parte de código que os pueda interesar bastante más. Perfecto, vale, mirad, habilito en este caso el eclipse y vamos a ir cumpliendo lo que os acabo de decir. En primer lugar, tenemos un proyecto de testing que os he dicho, este proyecto POM, vale, lo que os he prometido, tenía el set de librerías de testing para probar y lo más interesante, vale, de este es lo que os comentaba antes. Se ha definido una tipología de clases que como veis son unas cuantas donde se definen exactamente por cada recurso técnico, constantes y demás, se definen una serie de reglas que yo he decidido que quiero que sean así. En este caso, ¿cómo consigo esto? Pues quiero medir que por ejemplo se encuentre en el paquete de constantes, se encuentre, finalice o tenga en el nombre que contenga una palabra determinada, que todos sus elementos sean públicos, que sea final, que los métodos estáticos cumplan una determinada condición, bueno, como veis unas cuantas cosas. Fijaros por ejemplo en la capa de repositorios que quiero que se encuentren en un paquete de repositorios, que sea público, que sea una interfaz, que no pueda estar ubicado en un directorio considerado de implementación, que solamente pueda ser accedido por otras clases o el de implementación que es que se encuentre en una ubicación y que si está por ejemplo una interfaz que me ayude a esto. De hecho, fijaros que esto es código hecho un poco a medida para buscar que cuando tú le das la implementación él automáticamente busca de forma automática su interfaz y que yo he decidido que se llamen igual. Entonces, por eso esta regla me aplica a mí. Vale, si todo ha ido bien y todo ha definido todo esto y fijaros que son unas pocas, os enseño lo que os he dicho antes, tenéis todo probadito aquí en cada, donde pone la paquetería de ejemplo, es tienes una representación de lo que estoy midiendo, por otro lado tenéis el grupo un grupo que si alguien llama a esto disparará todos los tests y al final lo que vamos a tener es una serie de artículos o de testing que podemos aprovechar para demostrar esto de momento lo disparo desde aquí y vamos a ver exactamente cómo se ejecuta, he dejado la parte de debug para que veáis cómo se depura y fijaros que se han disparado cosas tan interesantes como que el servicio de interfaz o lo que yo he denominado que tiene que ser una clase de utilidades para mí con unas cuantas reglas como para demostrar que esto funciona y que esto es potente, es una cosa chula. Vale, por otro lado vamos a ver esto un momento, bien, que sería el paquete de testing sería igual que el anterior pero con una pequeña diferencia, que al final lo que vamos a tener es aquí en el catálogo reglas específicas para probar lo que para mí es un repositorio, pues por ejemplo, ¿qué es un repositorio para mí de sprint? Pues es utilizo por composición todo lo que tiene el repositorio anterior a nivel de reglas, de hecho uso el catálogo del otro servicio pero considero que tiene que tener la anotación arroba repositorio que además en este caso tiene que ser del tipo con herencia del JPA repository que además se tenga que ubicar en un punto y tres cuartas de lo mismo para poderlo probar tenéis aquí los ejemplos por ejemplo este que sería que tenga repositorio que sea que extienda de JPA y lo que tú quieras que evaluar para todo esto al igual que antes tiene una tenéis un testing que antes os lo enseñé un poco por encima de prueba que aquí se probaría que todo funciona que el factor global funciona y en este caso es que os lo voy a enseñar en el otro también pero os lo dejo que lo probéis vosotros vale cuando montemos este proyecto fijaros que se han disparado y lo mismo que cada catálogo dispara las reglas si os fijáis la que denomina el grupo la que el grupo dispara un grupo concreto cada grupo dispara su regla particular y cada uno de ellos dispara sus reglas específicas por lo tanto de una manera controlada ordenada y estructurada podemos ver exactamente qué es lo que estamos qué es lo que estamos haciendo vale si todo ha ido bien y os cuento tenemos otro proyectito que es el proyecto modelo vale en este caso sí que os voy a enseñar la parte del layer lo mismo esto ya tiene clases java que podamos utilizar dummies para poder simular partes que me puedan interesar utilizamos ciertas anotaciones truquito he visto que getter y setter con longbook no funciona muy bien por el tipo de anotación que tiene que lo hace después del tiempo de compilación y esto que sepáis que nos puede traer algún algún problema vale pero nada que no podamos nada que no podamos resolver de momento hay que pensar un poco más de cómo vamos a hacer eso pero esa es una cosilla que hay que trabajar más vale lo que os comentaba fijaros esto ya es una estructura aquí ya me he molestado en si es un proyecto del tipo modelo digo el nivel de paquetería que no me incluya test hard y fijaros le quiero aplicar el paquete de reglas global de constantes dummies de todas las piezas que yo quiero es decir si este test pasa significa que por lo menos mi proyecto cumple todas las reglas que yo quiero vale se dispara y fijaros se han disparado todo el catálogo y si tenía constantes las he evaluado en este caso pues tenía constantes a lo mejor no tengo factorías no tengo excepciones pero todo lo que tenga lo va a evaluar vale sale todo si no existe y no da ningún error lo tenemos contemplado de esa manera por otro lado la opción global o la opción específica donde tú de forma manual puedes ir pidiendo qué catálogos quieres o incluso qué reglas quieres y una de las partes más interesantes que me vais a decir que es la que más os gusta es esta en la cual tú dices lo que os he dicho antes que es para ti una capa donde estaría ubicada y aquí indicas cuáles son los pasos siguientes por los cuales los vas a utilizar vas a decir exactamente a dónde vamos dónde vamos a ir vale bueno vamos con el ejemplo serio que sería el tengo el super proyecto fijaros controladores ya os digo un controlador un poco más complicado pero es un holamundo al final con base de datos con recuperación de elementos entidades factorías mappers servicios es decir casi todo lo que podamos utilizar pero fijaros que esto para hacer un holamundo le hemos liado un poco bien ¿qué conseguimos con esto? lo que os decía tengo en la capa de testing con poco impacto crearía un tipo porque yo he decidido que sea así me crearía un tipo le digo la paquetería con la que trabajo y fijaros le digo oye quiero que pruebes este proyecto contra el catálogo global vale o el catálogo de sprint o a lo mejor me conformo con solamente uno de ellos si esto lo pasa significa que lo he construido correctamente vale luego al final haré que reviente para que veáis un ejemplo por lo tanto ha pasado 121 tests de globales y ha ido por eso os decía antes lo del casi el doble vale el capi la parte de la jered fijaros que lo he metido en una parte que sería de arquitectura que esto sería lo suyo es decir si digamos una empresa de arquitectura me da ya la estructura de cómo se debe de componer yo no tengo capacidad de toquetearlo y entonces me puedo garantizar que estoy cumpliendo lo que ellos me han dicho y fijaros la capa de constantes se ubica aquí pongo que la casa de constantes puede ser localizada en cualquiera por lo tanto no tiene regla de aplicación práctica pero por ejemplo una entidad puede ser desde otra entidad una factoría una utilidad un repositorio un servicio pero fijaros que no de una capa controller porque estoy a posta utilizando que utilicen los DTOs que serían este punto que veis aquí y entonces esto nos va a evaluar la arquitectura de forma de forma global vale si todo va bien significa que yo desde aquí ahora mismo podría disparar esto vale vais a ver los 230 test más los test unitarios vale que voy a aprovechar y os voy a enseñar los test que estarían por aquí están aquí serían todos los test que no tienen que ver con esto que son test pues bueno pues para probar contexto sucio de grabar de intentar persistir en base de datos y todas esas cosas que nos gustan a los desarrolladores y los testers fijaros que se están disparando vale 231 test si todo va bien y no me deja mal que estas cosas nunca nunca se sabe bueno pues podemos disparar todos los test y podremos demostrar que se puede integrar los test de arquitectura junto con test unitarios por ejemplo este que se está disparando es unitario vale perfecto perfecto pues mirad ha ido bien todos han ido bien que esto sería desde Eclipse si quiero ver que todo ha ido bien este sería el repositorio que me he bajado me meto en el apartado de acme apigrating vale hago un maven clean install que sería lo que podría hacer nunca lo escribo bien que podría ser lo que podríamos disparar desde tanto desde nuestro portátil o nuestro ordenador o desde un constructor automático tipo Jenkins en un ciclo de C y CD y fijaros que al final lo que vamos a intentar obtener es el mismo resultado vale al final esto no cambia mucho mientras esto se está disparando podremos ver eso que hay una ejecución lógicamente mete un poco más de carga si tenéis unos test más complicados pero este principalmente es que está montando la base de datos en H2 y está montando con Liquid Base pero realmente son bastante son bastante rápidos aquí se las han apañado bastante bien para que vaya para que vaya todo fino vale si no no creo que tarde mucho más se dispararán todos los test más los de arquitectura y bueno un test que os doy de regalo que simplemente para pintar exactamente el grupo de reglas con el que estoy atacando vale fijaros ha ido perfectamente además lo tengo separado en test unitarios y una fase de test de integración para que veáis que se integra en un ciclo potente de ejecución y vamos a ver lo último que sería muy interesante vale perfecto ha pasado y ha ido ha ido bien ahora habremos acabado si todo ha ido bien me puedo permitir entonces java menos hard vale en el directorio target el nombre del ficherito vale lo vamos a arrancar vale se está montando como os he dicho para no engañaros hay por aquí ya veréis h2 jpa vale se está montando la consola por el puerto 8021 aunque podréis cambiar la configuración y lo que vamos a hacer es esto ahora cuando se haya montado todo perfecto vale voy a meter aquí vale voy a meterme en swagger vale pues me ha montado el servicio me voy al controlador vale en este caso como ya en base de datos hay algo simplemente os haré una prueba rápida buscaré que el mensaje 2 esté en base de datos y el mensaje 2 está vale caso de éxito lo tenemos ya todo cerrado y funcionando y me diréis vale Víctor pero me lo has montado y está todo preparado y quiero ver cómo funciona esto cuando algo peta vale pues perfecto lo haremos que es cojo el primer proyecto imaginemos que soy un desarrollador nuevo me vengo en el código en el apartado de constantes por poner algo creo una clase vale esta clase la creo vale la llamo temporal vale porque me apetece que bueno el desarrollador primero que ha llegado ha desarrollado esto y si fijaros me voy a exactamente a a tirar una batería de test pero simplemente por el hecho de ser más rápidos porque aquí hay unos o hay unos cuantos y si os fijáis lanzaré el test de arquitectura que debería de ser como he creado una clase que no acaba por constante que está mal ubicada hay un test que debería de protestar de hecho revienta más de uno como es más interesante porque crea una clase básica vale temporal y fijaros me está diciendo oye tu clase que has dicho que es de constantes debería acabar por constante ah pues sí no acaba en constantes tu clase que me has dicho que tú las constantes las haces y siempre las declaras como finales no lo tiene vale y tus clases de constantes que tú me has dicho tú dices que tienes que tener un constructor privado eso es una cosa mía por el desarrollo bueno si yo habilitara cada una de las cosas como os voy a enseñar pues al final tendría el proyecto funcionando fijaros yo necesito que sea final que acabe por constante y que tenga un método privado bueno pues si si todo ha ido bien vamos a modificarlo y así completamos el éxito vale renombramos hemos dicho que sea constant vale ahora ya solamente incumpliríamos uno de los puntos le hemos dicho que sea final vale y como hemos dicho todo si soy muy perrete copiaré el código privado de otro que os vais a reír de esto pero creo que todos lo hacemos vale perfecto cambio el nombre guardo vale y si vuelvo a ejecutar el mismo test que ha fallado vale en este caso vamos a ejecutar este paquete pues ya por lo menos cumplo lo que yo he dicho a grandes rasgos de que que tenga y perfecto funciona y ya lo hemos conseguido así que nada bueno os dejo todos los recursos y os dejo todo daros las gracias por haber venido y bueno a darle caña y seguiremos hablando de arquitectura cuidaros todos muy bien hasta luego chicos vamos a ver vamos a ver